Borussia Mönchengladbach, Real Madrid, sin cambios, al Borussia Park para conseguir el primero puesto en este grupo, la UEFA Champions League. Vamos a por ello. Ojo, el Mönchengladbach con Hugo Vallejo, creo que es, ahí en el centro del campo. Bueno, en posición de extremo, no diría yo. Ese es Álava. Ese Álava es el Álava del Bayern de Múnich, que todos conocemos. Parece ser. Bueno, pues estamos viendo un partido que se arrepentirá mañana en la vida real y que vamos a ver, vamos a ver por dónde le sale en Madrid. Porque Madrid puede acabar el Europa League. Nosotros aquí no podemos acabar el Europa League. Nosotros, como mucho, podemos acabar segundos de grupo. Eso es perder. Pero en Madrid en la vida real, ahí sí que se juegan cosas. Balón de Odegaard. El largo para Eden Hazard. Hazard. Lo va a poner en centro, va a llegar a la línea de fondo, va a ser córner. Lo va a poner en juego. Kilian Mbappé. Nadie llega. Había sido Balón Haaland en el segundo palo. Sin éxito. Hazard, que pierde, pero sigue siendo nuestro. Mendy juega con Fede Valverde. Mendy, de nuevo Valverde. Para Casemiro. Casemiro con Martín Odegaard en la frontal. Para Trask a Casemiro. Casemiro filtra muy bien para Valverde. Fuera de juego. Sí. Me había aparecido fuera de juego. Me había aparecido fuera de juego bastante claro. Mendy con Valverde. Este con Casemiro juega para Martín Odegaard. Casemiro ahora de nuevo con Odegaard. Odegaard buscando a Haaland. Encuentra. Devuelve Haaland y madre mía. El dúo noruego. Cómo está en la Champions, tío. El dúo noruego en la Champions. Es increíble. Es increíble, tío. Pues gol de Odegaard. Después de tirar la pared con Haaland y... Y oye, pues estamos ganando este partido. Tío. Ahora mismo el Borussia Mönchengladbach tendría que marcarme dos goles para que yo perdiese el liderato del grupo. Cosa... Que viendo estos primeros 30 minutos parece alto y probable. Carvajal. ¿No cuando entras a Casemiro? Abre para Mbappé. De nuevo Casemiro. Dentro de la área Casemiro. Voy a poner en el centro. No ha llegado ese balón. Y ataca ahora Borussia Mönchengladbach. Ojo. Lo intenta... No sé qué lo intenta. Vamos a ver si lo sale. Pellegrini. Está Pellegrini también aquí. Bueno. Casemiro que ha abierto para Mbappé. No ha llegado. Por poco, pero no ha llegado. Recupera Fede Valverde. Valverde tocando para Martino Odegaard. Odegaard. Avanza. Contra Valverde de nuevo atrás. Valverde. Matáis el ligue este con Rafael Varane moviendo la bola en defensa. Tranquilidad. Estamos ganando, pero si creamos una antes de acabar, mejor. Casemiro con Odegaard. Odegaard, te vuelvo a Casemiro. Casemiro la frontal. Casemiro. Pégale a reventar. Pégale a reventar desde ahí. Estamos bien. Estamos bien. De cansancio. Yo creo que vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien de cansancio. Pues comenzamos la segunda parte. Comenzamos la segunda parte y listo, pues. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver por donde nos sale Borussia Mochengladbach. Uf, ha llegado Valhalla a cortar ese balón. Que era del 32 de Yagic que podría haberla liado muchísimo, ¿eh? Casemiro abre para Mbappé. Mbappé en banda derecha. Atrás con Carvajal este con Casemiro. Pero participando mucho en la elaboración en este partido. Carvajal. Ojalá deja para Mbappé el largo. No va a llegar Mbappé. Los balones largos este año, tío. Se van muchísimos, ¿eh? Pero muchísimos, tío. Después ves los partidos en la vida real y ves los cambios de orientación que hacen y dices, tío, ¿por qué en el FIFA este año se van todos? Es que no tiene sentido. Pero se van. Bendy, ¿cómo matáis la Liga? Abriendo para nadie porque los balones largos son como una mierda. Es que el balón se ha ido directamente fuera, tío. Míratela. Ojo, la espalda de Carvajal. No sé quién era ese que subía. Álava. Ojo, recuperamos, recuperamos. Y ahora el balón es de Diego Courtois. Minuto 67. Vamos a ir pensando en cambios y Courtois que se lía y en vez de darle arriba, coge y pega el pelotazo a la banda. Vale, hagamos cambios. Asensio lo veo ligeramente cansado. Lo suficiente como para no sacarlo. La verdad. Lo suficiente como para no sacarlo a jugar. Valverde solo pierde uno de MCO. Lo voy a dejar de MCO. Claro. Sí. Lo voy a dejar a Valverde de MCO. Y esto nos va a permitir liberar a Valverde de tareas defensivas. Arriba, Mbappé está cansadísimo. Así que voy a sacar a Vinicius y voy a poner a Sara en la derecha. Incluso, y Valverde extremo. Diréis que hacer poniendo a Valverde extremo. La verdad que no tiene mucho sentido poner a Valverde extremo. Pero Ciudad lo ha hecho bastante. Ciudad ha hecho bastante lo de poner a Valverde extremo. Sin éxito. O con poco éxito. Vamos a poner a Sara en la derecha y a Vinicius en su banda, que es la izquierda. Es que Vinicius fuera de la izquierda. Me da a mí que no. Vamos a decirle a Vinicius que se queda arriba. Bueno, apoya al defensivo básico. Que te tire de Márquez. Y Azar. Azar, tú curratelo. Baja a defender. Y pida al pie, como siempre. Valverde. Quédate arriba, Valverde. Quédate arriba. Quédate arriba. Quédate arriba. Entra en el remate. Y listo. Ya está. Pues así vamos a jugar estos últimos minutos. ¿Se han hecho los cambios? Sí. Vale, se han hecho los cambios. Y me gustaría no encajar gol. Bien robado Casemiro, joder. Jovic. Atrás con Varane. Varane que busca a largo a Vinicius. Ese balón sí que va a llegar. Vinicius recorta. Se mete para adentro. ¿Dónde va Vinicius? Qué velocidad es esa. No, Vinicius. Vinicius ha empezado a correr y se ha olvidado de que existen los compañeros y de que puede pasarla. Vinicius ha pensado que estaba jugando al solo. ¿Dónde iba? No entiendo nada. La jugada de Monteclapac. Minuto 80 de partido. Cortado a Dalic ahí. Cortado a Dalic de nuevo. Recibe. Pedro al verde con Casemiro. Jovic. Devuelve a Casemiro. Casemiro abriendo para Carvajal. Está haciendo un partido. Al verde. Verde que pierde. Y ojo a la espalda de Carvajal. ¿Por qué va en bolo? No, no es en bolo. Es Braves Méndez. Deja atrás a Alaba. Alaba. Ahora sí con el bolo. Dentro del área en bolo. Parece que corta Varane. Sí, corta Varane. Esto está, esto está que se acaba, eh. Esto está que se acaba, pero estamos arriesgando demasiado. Y ahí, en bolo, podría haber marcado perfectamente el gol del embate. Nos vamos a llevar la victoria. En un partido que no hemos dominado. Un partido en el que el Borussia Mönchengladbach se ha venido arriba en los últimos minutos y podría haberla aliado. Vale, pues ahí está la victoria. Ahí está la victoria. ¿Crees que Vini no está demostrando lo que se piden en Madrid? Que se le va a pedir a Vinicio con 20 años. Es que a Vinicio no se le pueden pedir goles y nunca ha tenido gol. Si tú fichas a un jugador sin gol, no puedes pretender que tenga gol. Sí, tiene desborde, tiene velocidad, tiene potencia. Pero no tiene gol. No tiene gol. Que puede mejorar y puede marcar más goles con el tiempo. Podría ser, pero es que le pega muy mal al balón. Es que le pega muy mal al balón. Y lleva ya, está su tercera temporada ya, eh. Y le sigue pegando muy mal. De hecho, el gol del otro día no es de Vinicio, es impropia. El tiro va al córner. No sé, Vinicio. No está para ser titular en Madrid. No está para ser titular en Madrid porque desborda. Desborda, desborda, desborda. Y después las jugadas acaban todas en nada. Porque nadie le sigue el ritmo. Porque él no sabe terminarla tampoco. No sé, a Vinicio le vendría bien un año de cesión, ¿no? Quizá. Un año de cesión en un equipo en el que vaya a jugar seguro. Ya está, tío. ¿Qué? Es que Vinicio no... No sé, no, no. No sé. A mí ya me desespera. Cada vez que veo que Vinicio va a tirar, es que me desespera. Me desespera, es que tira muy mal. Tira muy mal. Es muy malo tirando. Me desespera, en serio. Vinicio ya, me empieza a desesperar, tío. Es muy malo tirando. Muy malo tirando. Me desespera. Y esta es su tercera temporada de Madrid, eh. Me da a mí que es un tema que no va a mejorar nunca. No va a mejorar nunca. Si no ha mejorado. Si no ha mejorado en dos años, ¿por qué va a mejorar? La verdad es que no, no sé. Es un balón de oro. Veis que no me he hecho mucho caso porque es que me parece una ridiculez. Es que creo que están en Atlético de Madrid, ¿no? A ver, vamos a mirar esto del balón de oro. Suelo pasar bastante estas cosas porque, no sé, se suelen ver bastantes tonterías. ¿Dónde está lo del balón de oro, tío? Joder, ya. Ya lo han quitado las noticias. Anda que ha durado mucho. Joder, anda que ha durado mucho lo del balón de oro. Sí, bueno. Ha sido Gabriel Jesús. No sé si está en el Atlético. Creo que sí. A ver. ¿Están aquí los goleadores? El Atlético de Madrid, Joao Félix. Carrasco, Saúl. No está aquí ahora, Gabriel Jesús. ¿Quién ganó la Champions? La Champions lo ganó el Liverpool, ¿no? A ver, de hecho, creo que puedo mirar los equipos que han jugado a la Supercopa. Los equipos que han jugado a la Supercopa de Europa. ¿Puedo verlos, por favor? Si el menú este va un poco más rápido. Sí, efectivamente, la Champions la ganó el Liverpool. Y Gabriel Jesús, que yo sepa, no está en el Liverpool. ¿Está en el Atlético de Madrid? Que me suena bastante que está en el Atlético de Madrid. ¿O está en el Trinity? El Liverpool seguro que no. Jesús, por favor. Es lo más random que veréis hoy en modo carrera. Efectivamente, Gabriel Jesús está en el Atlético de Madrid. No está en la tabla de goleadores. No entiendo qué temporada ha hecho Gabriel Jesús con el Atlético de Madrid para llevar ese balón de oro. Ni siquiera están los 25 máximos goleadores ahora mismo de la liga. No sé. No sé. ¿Qué está pasando? Veo que estáis hablando del Barça. El Barça es un desastre, tío. El Barça es un desastre, pero no sé. Es un desastre impredecible. Lo vimos ganar hoy a la Juve. No, no me extrañaría nada que ganase hoy. Si no ganase hoy a la Juve, y si además hiciese el ridículo, ojo porque ya estaríamos hablando de una crisis importante. Que, a ver, que el Barça tan crisis es una obviedad, pero se magnificaría más todavía, ¿no? En caso de perder hoy, y que además fuese de forma lamentable, vamos a ver. Bueno, vamos a enfrentarnos al Huesca. Ya sabéis que no quiero hacer cambios. No quiero hacer muchos cambios. He cambiado a la pareja de centrales porque andaban cansados. Y después, otro cambio más. ¿Qué podríamos hacer? Mira, voy a poner a Camavinga. Voy a poner a Camavinga, que no está jugando demasiado. Pero es que hay mucha competencia en el centro de campo. Camavinga, seguramente lo mejor es que salga cedido. He cambiado al triángulo defensivo, eh. Vamos a ver cómo sale ese cambio del triángulo defensivo. Huesca, Real Madrid, en el Alcoraz. Cero tiros del Huesca. Bueno, parece que se ha defendido bien. O que el Huesca ha decidido no atacar en este partido. Ha marcado Haaland, y con ese gol nos llevamos los tres puntos. Perfecto. ¿Qué piensas en Sogolai? No sé, no he visto jugar a Sogolai, pero por lo visto Zidane quiere a Sogolai. A ver, si Zidane quiere a Sogolai y después le va a dar las mismas oportunidades que a Luka Jovic. Pues que no quiera a Sogolai. Sogolai que además juegue en esa posición ahí de media punta, ¿no? Un poco. ¿Dónde vas a meter a Sogolai en el esquema de Madrid? Si tienes a Odegaard y no vas a estar poniendo a jugar de media punta. No pones un partido sin tres, no. Me hizo gracia cuando vio el otro día, si Zidane quiere a Sogolai. ¿Qué va a hacer Zidane con Sogolai? ¿Qué va a hacer Zidane con Sogolai? En fin. ¿Qué tal? ¿Me tengo que ir? Pues... Lo único que puedo decirte es que si te suscribes aquí al canal de Twitch podrás ver el directo resubito. Y si no, tendrás que esperar a que lo suba a YouTube algún día. Algún día. Vale, vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a ver lo de Marco Asensio. Marco Asensio. Chicos... ¿Vendo Marco Asensio o qué? 150 millones. A mí me parece una buena cifra. A mí 150 millones me parece una buena cifra. Creo que podemos alcanzar esa cifra. Voy a negociar. Vamos a ver la cifra final que puedo alcanzar por Marco Asensio. Y os hago una encuesta, os pregunto. Y me decís si queréis que venda a Marco Asensio o no. Está en 87 de media. La pasada temporada tuvo algún partido bueno. Tuvo algunos momentos buenos. Pero en esta se ha apagado un poco, creo yo, la llama de Marco Asensio. Vale, 150 millones es la cifra. Vale, os pongo una encuesta. Y... Otra ahí. Eh... Vendo a Asensio por 150 millones. Ahí lanzo la pregunta. Eh... Sí. Eh... No. Eh... ¿Quién es Asensio? ¿Quién es Ausencio? Vale, duración. ¿Quién es Ausencio? Vale, duración. Vamos a poner... Un par de minutillos. Vale, un par de minutillos ahí a la encuesta. Que la tenéis ya ahí, ¿vale? Tenéis ya ahí la encuesta. Para que podáis votar. Yo quiero abrir esta encuesta, por favor. Ver resultados. Vale. Listo. Pues... Marco Asensio, 150 millones. Yo lo vendía. Si queréis mi opinión, yo lo vendía. Me acaban de recomendar a Balotelli con 20 años a gente libre para un equipo de tercera alemana. ¿Cómo Balotelli 20 años libre? Pero no es Mario Balotelli, no. Será otro Balotelli. ¿No? Eh... La salida de Asensio yo creo que no implicaría la llegada de nadie. No llegaría nadie para cubrir esa baja. Ah, vale. 29. Pues sí, Balotelli es que está libre. ¿Ha fichado aquí por alguien? Mientras termina esa encuesta de... De Asensio. Que ha sido de Mario Balotelli. No parece Balotelli en el juego, eh. No me lo creo. No parece... No parece Balotelli. En serio, no? No parece Balotelli en el juego. No parece Balotelli, tío. No parece el juego. Bien. Eso. que venda a Marco Asensio, así que nada, pues Marco Asensio va a salir por 150 millones. Mayoral que este NFL ya no es muy random. Sí, un poco. ¿Lo quieren fichar a Balotelli? Pues ojalá lo fichen, tío. Balotelli es un personaje. Es un personaje del mundo de fútbol y sería una pena que... Sería una pena que se perdiese. No, ya se ha perdido en el FIFA. Se ha perdido ya en el FIFA Mario Balotelli. Ojo porque viene el partido, gordo, eh. Nos enfrentamos al actual campeón de liga. Al que tiene al actual Balón de Oro en su once. O al menos en su plantilla. Porque no sé si está jugando. No están ni siquiera los 25 máximos goleadores de la liga. Parece que no está jugando. El actual Balón de Oro no está jugando en su equipo. Es el Atlético de Madrid. Nos enfrentamos a ellos. Vamos a ver la clasificación porque le sacó 8 puntos al Atlético. Recordemos, actual campeón de liga. Nosotros acabamos segundo la próxima temporada porque el Atlético ganó la liga. Pues ahora mismo estamos primeros con 3 más que el Barça y 8 más que el Atlético. De ganar, nos pondríamos a 11. La clave es no perder. Si mantenemos la distancia de 8 puntos, será una distancia muy buena. Y si aumentamos a 11, sería ya una locura. Así que vamos a intentar ganar este partido al Atlético de Madrid. ¿Hay algún jugador un poco cansado? Me da igual. Me da igual. No es un partido para probar cosas. No es un partido para hacer rotaciones. Es un partido para ganar, para dar un golpe de autoridad y para dejar al Atlético de Madrid a 11 puntos en esta liga. Real Madrid-Atlético de Madrid. Tenemos derbi en el Bernabéu. Y vamos allá. Vamos a tope ya. El Atlético de Juana Singabre Jesús. Juana Singabre Jesús. Tiene un Pamecano en plantilla. Después del baño que le dio en la Champions parece que lo han querido fichar. Juega Lemar. Juega Correa. Héctor Herrera y Saúl en doble pivote. Arriba Suárez y Joao Félix. Arias juega en el lateral derecho con Renan Lodi en la izquierda. Ewen Pérez como central. Once un poco raro del Atlético de Madrid. Pero que se mira con Fernan Vendí. Vendí que se equivoca y le ha pasado el balón a Saúl. Vendí ha cogido el balón y se lo ha pasado a Saúl directamente. Saúl. Busca a Lemar. Estaba fuera de juego. Le va a poner en juego Dani Carvajal. Con Mbappé. Nuevo Carvajal abriendo para De Ligt. De Ligt con Varane. Varane en largo buscaba a Asar y Arias que se lía y pega el trotazo. Asar con Valverde dentro del área. Valverde. Deja atrás a Casemiro. En la frontal Casemiro con Valverde. Nuevo Casemiro. Alan. Alan que buscaba el hueco no lo ha encontrado. Dejado la defensa del Atlético de Madrid. Tiene el balón ahora en Mbappé. Carvajal. Carvajal con Félix y Valverde. Abriendo para Kirchner en Mbappé. Mbappé dentro del área. Mbappé. Se gira. Se va del defensor. Quería. Pero no se lo han permitido. Va a poner el balón en juego a Mbappé. No llega nadie al remate. Odegar que recoge el rechace. Deja para Valverde. Y. Se equivocan en el pase. Sale. Al ataque al Atlético de Madrid. Correa. Atrás con Arias. Busca Suárez. Este con Herrera. Corta muy bien Félix de Valverde. La doble carga de Dengasar. Que abre muy bien para Mendy. Que está por esa banda izquierda. Mendy que se lía. Se liaba. Y menos mal que no ha aprendido ese balón. Un día ha sacado el centro. No va a llegar Haaland. Y despeja la defensa del Atlético. Intentaba anticipar. Valan lo ha acabado haciendo Carvajal. Casemiro. Bueno. Degar dentro del área. Odegar estaba muy solo. Estaba muy solo. Lo ha sacado Black. No sé si es Black o la defensa. La verdad. Ojo ese rechace. Ojo ese rechace en el córner. Porque ha llegado Martín Odegar. Y la ha clavado. Pues venga. Pues 1-0. 1-0. Este resultado deja el Atlético de Madrid. Actual campeón. A 11 puntos. Estamos en modo. En modo apisonador. En modo. En modo campeones de liga. Estamos en modo campeones de liga. Y eso me gusta. Al verde. Al verde que quería dejar para Sarasidov. Fuera de juego. Pensaba que había sido faltado al verde. Y no, no. Ni mucho menos. Fuera de Herrera. Suárez. Este con Saúl. Había empezado bien el Atlético. ¿Dónde va Carvajal? No es más que el Odino ha llegado. No sé dónde iba Carvajal cerrando y dejando toda la banda libre. ¿Dónde va Carvajal ahí? Alemar. Fue para Saúl. Este con Herrera. Herrera busca el largo a Alemar. Carvajal otra vez que se mete para adentro. ¿Qué está haciendo Carvajal? ¿Qué es ese movimiento de Carvajal en defensa? De ponerse como central. Yo no te he puesto ninguna instrucción, Carvajal. De que te metas para adentro ahora. Para defender. Está dejando toda la banda libre. No voy a leer el comentario de Richard, pero es bueno. A ver, Richard. Estaban de coña. Estaban de coña, ¿no? De verdad pensaba que iba en serio eso. Bueno, aquí vemos el banquillo del Atlético de Madrid con Tagliafico, Carrasco, Gabriel Jesús, Trippier, Diego Costa y el fichaje que le colamos, Gareth Bale. En fin, el Atlético tiene recursos. Ahora bien, no sé si esos recursos le valen para superar a mi defensa. Yo no veo a Bale superando mis defensas. Ahora es cuando Bale sale y me marca, ¿no? Pero creo que no. Sí puede dar problemas Carrasco. Sí puede dar problemas Gabriel Jesús. Diego Costa tampoco creo que esté para darme muchos problemas. Bueno, juega Dani Carvajal atrás con Courtois. Ojalá el Atlético que empieza a presionar más arriba. Derick abriendo muy bien para Carvajal. Carvajal con espacio. Busca apoyo. Se encuentra a Kylian Mbappé. Dentro de Mbappé. Va del Odi. Mbappé que le aguanta de espalda. Se toca con Carvajal. De nuevo a Mbappé. Carvajal, Odegaard. Carvajal de nuevo. Con Mbappé. Viendo su balón en la banda derecha acaba perdiendo Kylian Mbappé. Pero muy atento. Muy atento ahí Barán para anticipar. Carvajal atrás con Casemiro. Casemiro toca para Haaland. Este con Odegaard. Ese balón que quería devolver a Haaland. No ha llegado por muy poco. Y ojo que a Black se lía. Y la saca afuera. Siempre hacen los porteros eso. Siempre hacen eso los porteros. No sé muy bien por qué. Pero siempre lo hacen. Bueno, Asensio está con un pie fuera. Voy a sacar a Goretzka. Y vamos a hacer el cambio este que venimos haciendo en los últimos partidos. Voy a ponerlo de interior a Valverde. Vamos a hacer este cambio que venimos haciendo en los últimos partidos. Valverde adelántate. Entra el remate. Y libertad de movimientos. Quizá le ponga a Valverde a entrenar de posición MFO. Quizá lo ponga a entrenar en esa posición. Y el último cambio... Creo que voy a quitar a Dani. Sí, Dani. Dani te voy a quitar. No por nada. Sino porque estás haciendo movimientos raros. Dani, estás haciendo movimientos raros a la hora de defender. Así que voy a sacar a Militao. Además está bastante cansado. Sacamos a Militao. Y listo. ¡Casemiro! Tocada para Mbappé. Mbappé. Ojo que recupera a Azar ahí en la presión. Azar. Ando con Goretzka por dentro. Goretzka que pierde el balón. No sé qué estamos haciendo, tío. Están yendo de frente contra las defensas del Atlético. Ojo Militao. Militao muy atento ahí para corregir. Y para ganar por arriba balones que a lo mejor Carvajal pues no puede ganar. Por una cuestión de altura. Mal balón ahí de Courtois, eh. Mal balón de Courtois, tío. Estamos regalando balones. Estamos regalando balones. Ojo que ha pasado ahí. Acá había habido un rebote y que Joao Félix se quedaba solo. ¿Por qué no? Juega la bola Saúl con Joao Félix. Recupera muy bien Rafael Varane. Imperial en este partido, Rafael Varane. Imperial Varane en este partido. Goretzka juega con Eden Hazard. Hazard deja para Mbappé que está entrando por izquierda. Pase para Jovic. Y lo que a Jovic que hace el segundo. Dos a cero. El Atlético del Carrer. El Atlético del Carrer. Pues el Atlético del Carrer se queda a 11 puntos. Y todavía está el Barça, eh. Hasta el Barça queda mucha liga. Pero yo al Atlético ya después de este partido lo descartaría como rival. Yo descartaría, sinceramente, yo descartaría al Atlético como rival. Queda el Barça que está solo a 3 puntos. En cualquier partido de estos se mierda de simulación rápida. Me empatan. Y ahí lo tenemos. Un gol de Martín Ovegar y otro de Luka Jovic. Ganamos al Atlético de Madrid. Y el Barça... Vale, tranquilidad. No ha empatado, eh. No había empezado su partido. Pues perfecto. Perfecto, tío. ¿Quién gana hoy? ¿El bicho o el hombre de hielo? Hostia, me gusta ese monte para Messi, eh. Me gusta ese monte para Messi. Pues... Yo he dicho que... Es que no sé. Me parece un partido muy impredecible. Porque el Barça... Este año en general está siendo muy impredecible. Incluso la Juventus tampoco sabe muy bien por dónde te va a salir. Yo creo que va a ganar el Barça. No sé por qué creo que va a ganar el Barça. Por mí que gane la Juve. Por mí que gane la Juve y que el Barça siga hundiéndose. Pero creo que va a ganar el Barça. Sobre todo teniendo en cuenta el partido de ida donde el Barça fue bastante mejor que la Juve y acabó ganando el partido. Teniendo ese partido como precedente, creo que el Barça puede repetir victoria. Pues estamos a punto de hacer un mes de diciembre perfecto. Para ello tendríamos que ganar a Osasuna en este último partido. Osasuna ahora mismo es colista. ¿Verdad? Sí. Lo había visto hace un momento. Osasuna es colista de la liga. Y nosotros primeros. Pero eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir absolutamente nada. Mauriño quiere fichar a Ceballos. Un fichaje un poco raro para Mauriño. Hombre, si Cristiano quiere, puede liarla mucho. Claro, también te digo. En la isla no estaba Cristiano. Y Cristiano cambia muchas cosas para bien en la Juventus. Claro. No había tenido yo en cuenta, claro. En la isla no jugó Cristiano. Que se iba a jugar en este partido de vuelta. No sé, yo creo que va a ser... Es que no sé, siempre he decido. No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero sí apuesto a un gol de Cristiano. Oye, apuesto a que va a abarcar Cristiano. Yo sé, yo sé, yo sé. No, no te enfades, hombre. No te enfades, hombre. Yo sé, Mourinho, que me acaba de rechazar esto. No te enfades. Bueno, he terminado hoy de ver el el documental de Tottenham. All or nothing. Y es espectacular. Es bueno, tío. Me ha gustado mucho, tío. Igual que el del City de Guardiola. Me ha gustado mucho. Me falta uno del Liverpool de Club. Me falta uno de comentar del Liverpool de Club. O uno del Madrid de Zidane, para ver las charlas tácticas de Zidane. Increíble. Yo creo que no hacen uno del Madrid. Bueno, primero porque están haciendo el equipo de la Premier League, ¿no? Esto de all or nothing. Y segundo porque uno comentaba el Madrid de Zidane. No sé, dejaría ni evidencia las charlas tácticas de Zidane, ¿no? Creo que no. Lo que está claro es que si el Barcelona gana, tendremos portadas de que despiertan, resucitan, etc. Bueno, eso seguro. Eso tenlo clarísimo. Tenlo por seguro, eso. Bueno, 60 millones de Dani Ceballos. Bueno, no han sido 65, son 60. No sé por qué por 5 millones se ha puesto así. Pero vale. 60 millones de Dani Ceballos, un jugador que estuvo cedido en el Arsenal en la primera temporada. Que volvió. Y que creo que ha llegado a debutar, pero un partido solo. Y ni siquiera como titular. Creo que ese es el balance de Dani Ceballos. Es lo que hay. Vale, cambios para este partido en el que vamos a enfrentarnos a Osasuna. Pues mira, Kamaminga. Vamos a darte de nuevo la oportunidad. Aguar es que lo veo más fuera que dentro. Aguar no me convence para nada, tío. Aguar, eh... Bueno, quizá para jugar en la posición de media punta de Odega, sí. Quizá para jugar en la posición de media punta de Odega, sí. Para otra cosa, no. Para otra cosa, no lo veo. Para otra cosa, no lo veo. Eh... Lo voy a poner. Vamos a poner a Aguar, pero lo voy a poner por MAP. Y vamos a poner a Odega en la banda. Vamos a hacer esta... Este cambio. Vamos a hacer este cambio. A Odega le tengo que entrenar la posición de extremo derecho, eh. Le tengo que entrenar a Odega en la posición de extremo derecho. Lo he hecho. Vale. Bien, ¿y ahora qué? Pues ahora he hecho dos cambios. Kamaminga, Aguar. Tercer cambio. Pues vamos a poner a Andrii Looney, que no le he puesto a jugar hoy todavía. Y oye, que chaval, tenga yo unos minutos. Que se pueda lucir un poco contra el último clasificado. No hago más de tres cambios, porque ya hago más de tres cambios. Se complica el tema simulación rápida. Si no, yo ponía el once suplente entero. Si por mí fuese, ponía el once suplente entero. Pero... Es que no se gana. Y queremos seguir ganando para ganar esta liga. O sea, son la Real Madrid. Y ganaremos algún partido. De forma holgada. Uno, dos, tío. Victoria por la mínima. Con gol de Roberto Torres en el 90. Ahora han que ha hecho un doblete. Y sumamos los tres últimos puntos del año. Hacemos un mes de diciembre. Perfecto. En cuanto a resultados... ¡Suscríbete al canal!